Bueno, nada más reiterar que efectivamente cuando se planeó la convocatoria, cuando lo platicamos, se acordó esa flexibilidad para que fueran preguntas, respuestas de los senadores, tanto de las comisiones como de los que no eran miembros de la comisión. Y reconozco, presidenta, que des esa apertura para que ya no sea tema de debate. Buenas tardes, ciudadana Rosario Piedra. Y trataré de ser breve, pero sí le quiero pedir que le dé respuesta a mis preguntas, porque además ya se habló aquí mucho sobre su gestión, pero yo quisiera hablar sobre lo que viene, si usted fuera elegida nuevamente presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no me fui a otro lado más que a su propuesta de plan de trabajo. Entonces, seré muy puntual, no es nada que usted no conozca, usted la presentó. Y las tres preguntas tienen que ver, por si la tiene a la mano, si no yo tengo una copia de usted, para que no se vaya a pensar que hay algo que no contiene el documento que usted nos hizo favor de entregar. Primero, preguntarle por qué quiere cambiar el nombre de la Comisión por la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. ¿Está segura de no tener ninguna influencia política con ningún partido? Porque me suenan conocidas las palabras. Pero antes de su respuesta, me permito hacer esta reflexión. Y es una reflexión que escuchamos en el Parlamento Abierto, por cierto, al cual no nos acompañó. Poner el nombre de Defensoría es revictimizar a las personas afectadas en sus derechos, es etiquetarlos y es estigmatizarlos. Lo dijeron así en el Parlamento Abierto. Quiero hacerle un segundo razonamiento. Nombres como devolver al pueblo lo robado, el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, pues son frases de la ideología y de la identidad de Morena. Se lo digo antes de escuchar su respuesta. Mi segunda pregunta. En su plan de trabajo, en el numeral ocho, citó, fortalecer la plena vigencia y observancia del artículo uno de la Constitución. Es decir, ¿usted está de acuerdo y cree en los controles de convencionalidad? Por algo lo puso en su plan de trabajo. Por eso lo estoy preguntando, ¿viene en su plan de trabajo? Está de acuerdo con la reforma de Morena de limitar los controles de convencionalidad y no permitir a las y los mexicanos solicitar la revisión de modificaciones constitucionales y que contravienen lo señalado en el artículo primero de la Constitución y que viola los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y mi última pregunta. En su plan de trabajo también habla de una cultura sin pleito con el poder. Y de eso yo coincido totalmente con usted. Pero al revisar las recomendaciones y las expresiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues veo todo lo contrario. Veo una comisión para el poder y sólo para el poder. Y cito algunos ejemplos. La comisión respalda la reforma al poder judicial. La comisión descarta violencia de género de la candidata a la expresidenta Xochitl Gález. Del presidente a la candidata Xochitl Gález. Renuncia a los integrantes del consejo consultivo por el claro silencio de la comisión. La comisión defiende los resultados en seguridad del pasado gobierno. Usted misma expresó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada para ser comparsa del gobierno. Por ello pregunto. ¿Qué acciones tomará la comisión en caso de que usted sea nuevamente su titular respecto a la militarización del país sobre la posible reforma electoral y sobre todo aquellas reformas que sean violatorias de derechos humanos? Senadora. ¿Estaría usted, concluyo, presidenta, ¿estaría usted dispuesta a emitir una acción de inconstitucionalidad sobre estos temas en las leyes secundarias? Es cuanto a mis preguntas, presidente. Gracias. Adelante, maestra. ¿Por qué el cambio de nombre? Como ya lo he dicho, el modelo que actualmente se creó, con el que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos por Carlos Salinas de Gortari, por Fernando Gutiérrez Barrios y que pusieron como primer presidente a Carpizo, seguía ese modelo anglosajón, donde es un modelo meramente testimonial, donde las recomendaciones pues no son vinculantes y se quedan ahí como meras recomendaciones. Si usted me pregunta que por qué le quiero poner Defensoría del Pueblo, que eso sería lo de menos también el nombre, sino más bien es cambiar la forma de operar de la comisión, me pregunta que si tiene una influencia política, yo creo que sí, más no partidista, y política de la historia de este país, ¿sí? Esa es la influencia que tiene el que yo quiera cambiarle el nombre, porque tuvimos aquí un legislador de San Luis Potosí, por cierto, el legislador Ponciano Arriaga, que fue el creador de la Defensoría del Pueblo. Y es donde ahí queremos nada más que pues lamentablemente no prosperó dadas las condiciones políticas de aquel entonces y es necesario, yo creo, retomar algunas ideas, no copiarle exactamente, retomar algunas ideas de esa idea tan inspiradora y benéfica para el pueblo de México. Y sí, porque los derechos humanos tienen un impacto político, una visión política, más no partidista, que eso es lo que se ha querido confundir. Y yo sí me baso en ideas políticas de mis antepasados, antecesores. Eso sería uno. No le entendí bien a qué se refiere que yo no quiero los controles de convencionalidad, si me pudiera decir qué se refiere. Se refiere usted a la reforma, a la reforma judicial. Bueno, mire, yo quisiera decirle que nosotros propusimos una reforma al Poder Judicial, la propusimos el 19 de mayo del 2023 y está incluida, para que no crea que estoy inventando, está incluida en dos recomendaciones muy importantes que nosotros emitimos. En la recomendación general 46 diagonal 2022 y en la recomendación 98 VG 2023, ¿sí? Esa, primero porque no me voy a oponer a algo que nosotros mismos propusimos en las recomendaciones. Y lo otro, porque no se puede promover una acción de inconstitucionalidad en contra de reformas de la Constitución, ¿sí? O sea, la CNDH no está facultada para eso. La CNDH puede emitir reformas contra leyes, pero no contra la propia Constitución, ¿sí? Entonces, es tan simple como eso, por eso no lo hicimos. Dice que lo hago sin pleitos contra el poder. Bueno, porque nosotros cuando emitimos una recomendación, una opinión, un pronunciamiento, analizamos la situación. En cuanto a lo que me dice que no encontramos que existiera violencia política de género en contra de la candidata en ese entonces, la senadora Xochitl Gálvez, así fue. Pero sin embargo, también señalamos cuando sí consideramos que así lo hiciera. Nosotros hemos procurado analizar cada caso y cuando hemos considerado que se está cometiendo violencia política de género o se está violentando algún derecho de quien sea, ¿sí? Por parte de alguna institución del gobierno o de algún funcionario público lo hemos manifestado. Y cuando lo hemos dicho que no, pues es porque no hemos encontrado evidencias, así de simple, ¿sí? Y por eso no es que, no es pelearnos por pelearnos. No es que 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 no es Gracias.